Buenos días hermanos y hermanas, hoy es sábado 28. Para muchos hoy va a ser juego, para muchos hoy va a ser como anécdota, pues quizás un poquito ridiculizar santos inocentes. Pues no es, yo creo que no es para jugar ni ridiculizar, porque murieron inocentes. Pues el ángel dice, hoy en sueños a José, saca al niño y huye a Egipto. Al lugar de donde habían salido sus padres y habían sido esclavizados, ahora va a ser un lugar para esconderse de los tiranos de todos los tiempos, de aquellos que quieren estar en el poder eternamente. Había un celos de Herodes, de que le habían dicho que había nacido un rey. Y ellos, y él había encargado a los reyes maus, que le avisaran dónde era, para qué le iba a ir, pero sus intenciones eran otras. Así, por un lado, los poderosos como que quieren deshacerse, matan. Así también en nuestro tiempo hay gente que quiere pues mantenerse en el poder. Pero gracias a Dios, gracias al niño Dios, pues también es una llamada de atención para nuestro tiempo. Hay miles de niños, miles de hombres y mujeres que dan testimonio de estas tiranías, pero al mismo tiempo su sangre pues nos dice que hay que respetar también este tipo de fiestas. No hay que ridiculizarlos, más bien hay que rendirles un homenaje. Niños inocentes, hombres y mujeres inocentes en el mundo entero han sido sacrificados por hombres malvados como Herodes y muchos otros. Pues hermanos, ánimo, pues hay que estar agradecidos por estos mártires, estas personas que ofrecieron sus vidas. Que Dios nos bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.